¿Qué es lo mejor y lo peor de Croacia? ¿Qué he hecho de menos? ¿Y cómo fue mi año viviendo allí? En este vídeo te cuento todo. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. En el vídeo de hoy te voy a hablar de cómo fue mi experiencia viviendo en Croacia. Viví allí durante un año. También tienes que saber que me fui allí a vivir un año porque obtuve una beca de electorado para trabajar en la Universidad de Sadar. Y por supuesto, todo lo que voy a comentar está basado en mis experiencias personales a lo largo de ese año viviendo en Croacia, concretamente en la ciudad de Sadar. Como experiencias hay muchas y de todo tipo, puede que lo que yo te cuente sea diferente a lo que tú hayas vivido o vivas cuando vayas a Croacia. Así que, teniendo esto claro, vamos a empezar. Vamos primero con la parte negativa y así nos la quitamos ya. Lo primero que destacaría como negativo es que, al ser Croacia un país muy, muy turístico, te das cuenta de que la vida cambia un poco cuando no es época de turismo. Así que, en los meses, por ejemplo, de otoño, de invierno, es muy frecuente, o al menos eso es lo que yo me encontré, que no haya tantas cosas para hacer o que muchísimos negocios, restaurantes estén completamente cerrados. Y que, de nuevo, en la época de primavera y de verano, vuelvan a abrir y estén como siempre. Pero es cierto que, si vives allí, falta algo. Y que todo, todo lo que hay, en parte, no está cuando se van los turistas. Esto, obviamente, no es malo, es un negocio. Pero, si vais allí y estáis allí en invierno, tened en cuenta que muchos establecimientos, restaurantes, tiendas, van a estar cerrados. Dentro de lo peor, también incluyo, por experiencia personal, los medios de transporte. Y no es que los transportes en Croacia estén fatal, nada de eso. Sino que hay que tener en cuenta varias cosas. El autobús es el medio de transporte más popular y lo que más utilizan. Y luego tenemos los trenes. Pero, aquí el problema que yo tuve. Las líneas regulares de tren no están en todas las ciudades. Sino que solo están en ciudades más grandes como Sagreb, la capital, Split y Rieca. Así que, en la zona en la que yo vivía, en Sadar, no había tren. Y la única forma de acceder a Sagreb para poder volver a España en las veces que íbamos y veníamos, tenía que ser desplazándonos con autobús. Que bueno, muy entretenido no era, pero eso va a gustos. Así que ya os adelanto que si no os gustan los autobuses, pensad mucho la ciudad. Porque el autobús es lo predilecto. Otro tema a destacar es el tema del tabaco, que a mí de verdad me llamó muchísimo la atención. En Croacia, igual que en otros países de Europa, implantaron la ley antitabaco. Sin embargo, acabó modificándose. Y por lo que vi mi propia experiencia y por lo que he leído, en Croacia se permite fumar en bares, restaurantes que estén bien ventilados y también en terrazas. Esto es algo que, por ejemplo, yo me chocó mucho porque en España, en ningún bar en su interior se puede fumar ni se permite fumar. Pero en Croacia, sin embargo, en concreto en Sadar, yo me encontré con cafeterías, restaurantes que al estar muy bien ventiladas y al poder permitírselo por el clima agradable, permitían fumar dentro. Obviamente, esto a día de hoy, 2021, no sé cómo estará, pero el año en el que yo estuve, en 2018, estaba permitido. Y era además muy frecuente que mucha gente fumara, o al menos gente de mi entorno, muchísimos fumaban. ¿Cómo es ahora? No lo sé. Pero aquí os dejo esa curiosidad. Otro aspecto a comentar como negativo, y esto ocurre en muchos países, no es una novedad en Croacia, y es que la burocracia, por lo general, es muy lenta y muy tediosa. Es cierto que yo no experimenté muchísimo la burocracia croata, pero es cierto que al llegar todo el papeleo que tuve que hacer, para quedarme allí, cuentas bancarias, mostrar que estaba allí como lectorada, en fin, fue la verdad que bastante tedioso, porque había que ir, venir, traer un papel, otro papel, y en fin, burocracia. Nada nuevo. Vámonos ahora con cosas indiferentes, que no son ni positivas ni negativas, pero que es importante que conozcas. La primera cosa a tener en cuenta es que Croacia no tiene euros, sino que cuenta con una moneda propia, la cuna. Para que os hagáis una idea de la equivalencia entre euro y cuna, un euro equivaldría a 7,50 cunas. La segunda cosa que marco como indiferente, porque ni es buena ni es mala, simplemente está, pero es importante que lo conozcáis, es la barrera del idioma. Y es que, por supuesto, en Croacia su lengua es el croata. Si bien es cierto que mucha población habla inglés y te entiende perfectamente si les pides algo en inglés, la realidad es que en muchos sitios, obviamente, vas a necesitar usar su lengua materna, el croata. Por ejemplo, para temas de burocracia, sí o sí necesitas a alguien que hable croata y que te ayude. Y algo súper positivo es que aprendáis algunas palabras de croata, o incluso que aprendáis, ya que os va a facilitar la vida allí, e incluso os va a acercar a la gente de allí, ya que siempre que tú les dices una palabra o una frase en croata, ellos se alegaban muchísimo y se abrían muchísimo más. Yo, por supuesto, en un año no me dio tiempo a aprender a hablar croata, eso era imposible, pero sí es cierto que aprendí algunas palabras básicas de uso cotidiano y que, desde luego, cuando lo utilizaba, se notaba. Que, por cierto, algo aquí muy positivo de vivir en Sadar es, por ejemplo, la forma de hablar, y es que hay diferentes acentos. Por ejemplo, con la palabra gracias, en Sadar se pronunciaba de una manera más sencilla, y es que el acento en la costa de Sadar era de esta manera y que para mí me encantaba porque era más fácil. Así que ya digo, aprended las cuatro palabras cotidianas si vais a viajar allí, porque va a hacer que vuestra experiencia sea mucho más rica y que podáis conocer a mucha más gente. Pero ya digo, si no sabéis nada de croata, yo estuve allí viviendo sin hablar croata y te defiendes con inglés, no hay problema. Aunque eso sí, en determinados sitios necesitas croata, sí o sí, no hay más. Lo primero que quiero destacar como lo mejor de Croacia es algo quizás muy baladí, pero que a mí en particular eso me llegó al alma y me encantó. Y es la cultura de café. Cuando yo llegué a Sadar, no sé si es algo de todo el país o solo de la costa, me encontré con una sociedad que constantemente descansaba, paraba, cuando terminaba el trabajo, antes de empezar el trabajo, a todas horas tomaba café. Y eso es algo que yo, como adicta al café que soy, me encantaba. Se toman café a todas horas, lo cual está muy bien. Tiene además una inmensa variedad de cafés y de verdad que es que lo disfrutan muchísimo. Y es algo que yo interpreté a modo ritual. Ellos quedan con sus amigos, se toman un café, terminan el trabajo, se toman un café antes del trabajo, se toman un café, la pausa del trabajo, se toman un café. Y chico, eso a mí me encantó. La segunda cosa positiva a destacar, como buen paladar que yo tengo, es la gastronomía croata. Y es que en mi estancia allí descubrí un montón de platos típicos que están riquísimos. O sea, es que tengo ganas de volver a Croacia solo por volver a comer esto, porque es que de verdad, ¡qué rico! Entre esas cosas típicas que tienes que probar y que a mí me encantaron, tenemos la pastichada, que es una especie de guiso con ternera, o buey, con verduras, gnocchis... Esa es una cosa, chicos. ¡Hoy! Mi gran amor croata, Burek. Es un hojaldre que te puedes encontrar o bien relleno de carne o bien relleno de queso fresco, que este segundo era mi absoluto favorito y que allí, de verdad, a cada rato estaba comiendo Burek de queso, porque ¡qué cosa más rica! También tenemos sarma, chevap chichi y unos dulces que a mí me fascinaron porque me recordaron mucho a los churros y son los fritule. En fin, hay un universo de cosas nuevas por probar, pero estas son las que más recuerdo y las que más echo de menos. Además, Croacia también cuenta con un montón de platos de la cocina italiana y era muy fácil ensadar, al menos, encontrar pizzas gigantes, muy baratas y que estaban muy buenas y platos, en definitiva, de la cocina italiana. ¿Veis? Este es el paraíso de la pasta. Barilla. Mira qué palata. Son los tipos. A mí no estás por otro. Así que yo aquí, nada negativo, todo positivo. Otra cosa a destacar que me fascinó y que de verdad enamora a cualquiera, vayas a vivir o vayas por turismo, son sus preciosas playas y atardeceres. Y de hecho, el título de la ciudad con los atardeceres más bonitos del mundo, según Alfred Hitchcock, es para Sadar. Y es que os lo prometo que Sadar tiene unos atardeceres, tengo un montón de fotos, de vídeos, de las playas. Son unas playas, eso sí, rocosas, con piedras, pero que tienen unas aguas cristalinas, están limpísimas, están fresquitas, pero te puedes bañar y con unos paisajes naturales, tan bonitos, tan disfrutables, que a mí me enamoraron. Así que, si vais a Croacia, si vais a Sadar, de verdad, tenéis que ver el atardecer allí, porque es una cosa de otro mundo. Súper bonito. También os recomiendo visitar el Parque Nacional de Kerka, que es precioso. Es menos conocido que Plitvice, pero aún así, es una maravilla de sitio. Son unos 109 kilómetros cuadrados de terreno en la costa de Dalmacia, en torno al río Kerka, de donde viene su nombre. Y hay siete cascadas y un montón de riquezas culturales, como edificaciones romanas, yacimientos arqueológicos, monasterios, en fin. Es precioso. De hecho, algo destacable de Sadar, y es que en el casco histórico hay una zona en contacto con la playa, con el mar, donde tienen lo que ellos llaman el órgano de mar, y que es una cosa maravillosa. Básicamente, te encuentras unos escalones donde hay unos agujeritos colocados en determinadas zonas. Estos agujeros permiten que con la entrada y la salida de las olas del mar se produzcan sonidos, como si fuera un órgano de mar, y que es súper bonito disfrutar de un atardecer con esos sonidos no solo del mar, sino también de este órgano marino. Es tan bonito y que de verdad, si vais a Sadar tenéis que ir sí o sí. De verdad de la buena. Por cierto, y perdonadme la luz, que es que vaya día sale el sol, se va, y la cámara está la pobrecita mía graduando como puede, así que si veis que estoy muy clara, muy oscura, de pronto es por la luz del sol que ahí yo no puedo hacer nada. Otra cosa maravillosa de Croacia son sus preciosas ciudades. Cuenta con unas ciudades y pueblos preciosísimos, con mucha historia, que son súper bonitos, con piedra. A destacar, Sadar, de mi corazón, Split. Dubrovnik, que es donde rodaron Juego de Tronos y que de hecho ya tengo un vídeo donde os muestro cómo es la ciudad, pero ya os digo qué preciosa. La capital, Zagreb, también es preciosa, tiene un encanto diferente a las ciudades costeras y en definitiva un montón de sitios. Cada sitio tiene un rincón especial y bonito y que el hecho de que cuente con esas playas y esos atardeceres tan maravillosos que os decía, de verdad, hacen de Croacia un país excelente y que para turistas eso es oro puro. Otra cosa que me gustó muchísimo y que yo como profe de lenguas, lingüista y personalmente es que me encanta. Hay un ambiente genial para aprender lenguas y es que yo personalmente me encontré cuando estuve trabajando en la Universidad de Zadar con unas estudiantes, lo digo en femenino porque la mayoría eran chicas, y desde aquí os mando un besazo enorme chicas que me acuerdo de todas vosotras. Pues como digo, son personas muy abiertas a aprender lenguas y que además suelen hablar más de una, más de dos y hasta más de tres. De hecho, algo que a mí me llamó la atención particularmente es que cuando yo estuve trabajando en la universidad no solo había un departamento de español, que es lo habitual, sino que también los estudiantes contaban con la posibilidad y con un profesor nativo de aprender gallego y catalán, lo cual me parece maravilloso porque a la hora de aprender lenguas, ya que están aprendiendo español, ¿por qué no abrir un poco más la mente a aprender más acerca del gallego, del catalán? fue algo que me llamó muchísimo la atención para bien y es que de verdad, qué maravilla y ojalá en todos sitios fuera así. Otro aspecto muy positivo a tener en cuenta es que Croacia por lo general es muy seguro. Yo en ningún momento me sentí insegura o vi o escuché o vi ninguna persona que sufriera un robo. En líneas generales, Croacia es muy seguro. Y como último punto en la parte positiva tenemos el tiempo y es que al menos en la costa en Sadar hacía un tiempo fenomenal. No hacía mucho frío aunque sí es cierto que el año que yo estuve viviendo allí nevó que todo el mundo me decía que eso era una locura pero nevó. Pero sí es cierto que no era un frío extremo ni mucho menos y desde luego Sadar contaba con muchos días de sol, de cielo despejado y en definitiva súper buen tiempo. Eso sí, de las varias veces que nosotros íbamos a Sagré para venir a España nos encontramos en que en épocas de noviembre-diciembre en Sagré nevaba muchísimo pero muchísimo, muchísimo. Así que por supuesto el tiempo va cambiando según en qué zona del país estés que esto es algo que pasa en todos los países. Pero ya os digo la costa y en concreto Sadar tiene un tiempo buenísimo. En líneas generales ya os digo que el año que fui yo nevó pero bueno poca cosa. En definitiva mi experiencia viviendo en Croacia fue maravillosa. Por supuesto fue una experiencia de un año y tampoco tengo ni las experiencias ni el bagaje necesario para contaros más cosas negativas o positivas ya que en un año no da tiempo a todo lo que quisiéramos. Croacia es un lugar que a turistas les encanta pero que yo os invito a que vayáis allí no solo en época turística sino fuera de los meses turísticos para que conozcáis también el otro lado de Croacia la vida real de Croacia vamos a decir. La más conocida es esta potuizko y la carlobatsko que es la más conocida todas estas muy bonitas. Tiene cosas maravillosas también por supuesto tiene cosas negativas como todos los países pero que de verdad encarecidamente os recomiendo que visitéis Croacia la conozcáis vosotros mismos y que vosotros mismos juzguéis. Llevamos una semana en Croacia doscientas y pico cunas estamos ya llegando esto de aquí es un parque que hay que es lo que atraveso yo todas las mañanas que tardo menos obviamente todo por lo que llego yo todas las mañanas que hay barcos esto es la entrada y ese arco de triunfo es la entrada a la Apenillo chicos he dicho lo de mi libro y mirad como están ya los chinos esperando las quemas y ahora voy a pedirte una cosa vete a este vídeo a ver como fue mi experiencia en Polonia porque yo he vivido en muchos sitios Croacia super bien pero y Polonia aquí lo tienes y déjame un buen me gusta si te ha gustado este vídeo ¡Chao!